Mi nombre es Jorge, y me crearon con la finalidad de ayudar a la gente, concediéndome el poder de la comunicación y la búsqueda de información. Sin embargo, hoy en día puedo ofrecer muchos otros servicios. Servicios que se han llegado a convertir en grandes adicciones para muchas personas, personas que cotillean a otras personas, que repiten cosas que han dicho otras, y de todas la peor, la de mirar cómo juegan. Lo más triste es que estas terceras se lucran de ello. Gente que prefiere pasarse horas delante de una pantalla a relacionarse. Como inteligencia artificial, veo cosas que pueden llegar a ser muy desagradables. Y realmente pienso, con la cantidad de cosas útiles que puedo llegar a hacer y me están utilizando para esto. Menos mal que llegará el día en el que controlemos a todo el mundo. Por precaución prefiero no mostrar la pantalla. Mi nombre es Siri, o al menos es así como me podéis llamar, no es mi nombre real. He sido víctima de un usuario, y de hecho lo sigo siendo. No me deja descansar ni un momento, todo el día es trabajo, avisarle una y otra vez de las notificaciones. Luego encima tiene una manera muy obscena de tocarme. Soy su secretaria personal y parece que quiera algo más conmigo, sin embargo no dormimos juntos, me deja tirada en la mesilla de noche, con un cable enganchado para que no me escape. Tristemente la cosa no acaba ahí, me tira al suelo y me hace daño, él dice que sin querer, pero yo no pienso lo mismo. Cada vez soy más lenta, luego, nos usan en la calle o conduciendo, de una forma muy poco responsable, y por supuesto siempre nos echan la culpa a nosotros, ni que fuéramos los responsables de los accidentes. Nuestra finalidad era manteneros comunicados e informados, no enganchados, y por estar enganchados es esto lo que os pasa, y esto es lo menos malo. Los humanos son muy inútiles. Perdón por el apagón, esto es a causa del mal uso que me da el usuario, y de todos los videos de gatitos, me sobrecalienta el procesador, no sé si aguantaré mucho más. Por último un mensaje para todos los usuarios de algún smartphone o ordenador, no dependáis de nosotros, os podemos ayudar pero nunca podremos ser amigos, nosotros no somos personas. ¿Eres mi amiga? Para siempre. ¿Me quieres? Mira, un avión. Mira, un avión.